...próximamente en nuestro siguiente álbum, en nuestro siguiente material En vivo, Supergrupo Caribe Para todas las enamoradas Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Y así yo vivo mi vida Yo no sé cuánto te amo Nunca olvidaré que me perdí en tu mirada A través de ti logré saber cuando te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por si es contigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por si es contigo A mi lado no te vayas sin saber Cuando te amo Te amo Bienvenidos al maravilloso mundo de la música tropical Maestro Tú, 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 me lo metas Dice Cumbia, 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 cumbia Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre yo me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una toria Vivir así es morir Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Cumbia Sigue la cumbia Y nos vamos Gozando Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Y nos vamos Se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más 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 Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Pelancolía! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Soy mi grupo! ¡Garín! ¡Cumbia! ¡Al mambo! ¡La República Mexicana! ¡Bueno! ¡Cumbia! Vivir así es bueno Por amor tengo el alma herida Por amor tengo el alma herida que su vida ¡Pelancolía! Vivir así es muy raro Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Pelancolía! ¡Pelancolía! Si no me suelo Caminero, conquistando tu corazón Según juego Cumbia Mi vida es morir por amor de mi alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Mi vida es morir por amor Soy digno de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Con las mías, aquí en las jueces San Mateo del mar Con las manitas arriba, las manos arriba, 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 arriba ¿Dónde te has metido hoy? Música Sola llorando ¿Qué puede tener ella? ¿Qué puede tener ella? Dímelo Amor hijo, déjala Amor hijo, déjala ¿Qué puede tener ella? ¿Qué puede tener ella? ¿Qué puede tener ella? Dímelo Música ¿Qué puede tener ella? Música Siete días preparándola Siempre la misma situación Sola odiándote y amándote Siempre termina en un brindón Sola llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estarás besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede ser de ella? Que no tenga yo ¿Qué puede darte ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que no lo digas ¿Juras una ave sí? Que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella quien nos engañó Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella quien nos engañó Que puede darte ella, dímelo Amor mío, mami Amor mío, déjala 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 Gracias por ver el video